¡Ey! ¡Diale! ¡Ya amaneció! ¡Ese soy me está dando en la mamacita! ¡Déjame tender en mi cama! ¡Viva Cepi! ¡Yay! ¡Me voy a drungar mi bómito! ¡Me la voy a poner de una vez! ¡Para irme a cepillar! ¡Y a buscar! ¡Ya estoy listo! ¡Me voy a cepillar! ¡Verdad que mi cepillo está ahí! ¡Ya estoy listo para cepillar! ¡Ey Diale! Pero son las ocho y de la mañana y ¿qué hace Marquilio de prensa? ¡Marquilio! ¡Dime mi amiguita Chanchi! ¿Y qué tú haces ahora tan temprano? ¡Amiguita! ¡A cepillarme que voy! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Cuando te cepille ven conmigo para acá a jugar! ¡Está bien amiguita! ¡Ey Diale! ¡Sí! ¡Parece que no se ve a cepillar porque hasta aquí llega y baja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para ir a navegar con mi amiguita Chanchi! ¡Que me está esperando! ¡Ja, ja, ja! ¡No era de una vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, ja, ja! ¡Aquí no hay patidientes! ¡Ya, ja, ja se lo que va a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta parece que la voy a usar en primera ocasión! ¡Ja, ja, ja! ¡Si no funciona ahora, te voy a dar un zumbón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya esto no funciona! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero espérate! ¡Con qué yo me voy a cepillar! ¡La guagu caí mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero espérate! ¡Yo si soy como loco! ¡Cuando la batería de se acaba! ¡Yo le hago esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí tiene! ¡Apunda la caca! ¡Ja, ja, ja, ja! Tipos de personas cuando llueve El que no sale sin sombrilla El que sale a mojarse Ah, qué linda el día Pero espérate, vaya o vaya Yo me prometí que me voy a bañar en el agua lluvia Yo me voy a mover para el río a bañarme ¡Yupi! A mí me gusta el agua lluvia ¡Yupi! El que aproveche y coge agua Pero espérate, estaba lloviendo y el caño está botando agua ¡Ya! ¡Ya! ¡Si tirame la pochera! ¡Coger rápido! ¡Que se está acabando el caño! ¡Toma bien! ¡Toma, ahora bien! ¡Toma, amiguito! ¡Toma, ya! Desde que pequeño me voy a bañar Tipos de personas que viven en el campo El que le brinda comida a todo el mundo ¡Petrufio! ¡Vengo! ¡Porque se come un chingo de arroz! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Ya yo comí! ¡Ah, está bien! ¡Por igual a la hija suya, mi amiguito! ¡Que venga! ¡Que le vuelvo a la hija con COVID! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Ya lo digo! El que se asombra por todo El que pregunta mucho ¡Chanchi! ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? ¡Aquí no me estás viendo, trabajando! ¡Ay! ¿Y cómo se llama eso que tú estás usando en la mano tuya? ¡Ay! ¿Y qué es lo que se llama? ¡Ay! ¿Y a ti cómo lo pagáis por hacer ese trabajo? ¡Dájame la pregunta a él y qué me va de ahí! ¡No, también yo no quería saber! Tipos de personas cuando llueve El que le dijeron que no se moje ¡Dia, que me dijo que no me mojar en el agua de la lluvia! ¡Ahora me mojo en la perla! ¡Yo tengo miedo! ¡Ay! Yo me voy a hacer que me voy a tener aquí hasta que me seque El que no se quiere mojar porque tiene gripe ¡Amiguita! ¡Me lo hay para aquí para hacer! ¡Espérate, amiguito, que yo no me puedo mojar! ¡Amiguito! ¡Pero ya no está lloviendo! ¡No, yo tengo gripe! ¡Yo no me puedo mojar! ¡Esto estoy solo! El que le gusta el agua de la lluvia ¡Lluve! ¡Me gusta el agua! El que no lo dejan salir ¡A mí nunca me dejan bañar en el agua de la lluvia! ¡A mí nunca me dejan ser feliz! ¡Yo que me quiero bañar! Tipos de personas cuando se caen El que disimula ¡Abunda la caca! El que se hace el fuerte El dramático El que exagera ¡A mí nunca me dejan bañar en el agua de la lluvia! ¡A mí nunca me dejan bañar en el agua de la lluvia! Tipos de personas cuando van a la escuela El que hace lo posible para no ir ¡Ay, abuelo! ¡Me di! ¡Miren, botero! ¡Yo lo estoy viendo! ¡Abuelo! ¡Se me sucio la ropa! ¡Se la limpio de una galleta! ¡Ah! ¡Ay, abuelo! ¡Se me perdió la bota! ¡No la encuentro! ¡Ay, que agüeta! ¡Vete! 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 El que siempre se le olvida la mochila ¡Qué barrigada, Diego! ¡No la encuentro! ¡Prepárate! Y mi mochila El diante se me quedó de nuevo El que va solo por el dinero de la merienda ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Vidro en tres pesos para la merienda! Tipos de personas cuando van al campo El delicado ¡Ah! ¡Qué escalada! El que no le gusta porque no hay señal ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí no hay señal! ¡Aquí no hay señal! ¡Yo me quiero ir de aquí! ¡Dale, campo! ¡Aquí no hay señal! El que se adapta rápido Pero, papi, ¿cómo venimos a pagar? ¡Tranquilo, mollito! ¡Venimos para la familia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Merecitos hacia aquí en el campo! ¡Yo no voy para el solano! ¡Yo no voy para allá! El que llega ya se quiere ir Primo Chachi, pues fin ya llegamos ¡Michael! ¿Y dónde nos vamos? ¡Pero primo! ¡Acabamos de llegar ahora mismo! ¡Tú te acabamos! El que no se quiere ir ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Yo no me voy a ir aquí! ¡Es que mango está demasiado bueno! ¡Mmm! ¡Chachi! ¡Digo a la Rafa! ¡Que venga! ¡Que ya nos vamos! ¿Cómo que Aile? ¿Cómo que Aile? ¡Yo no me quiero ir de aquí! ¡Le guarida! ¡Que tú no quieres ir de aquí! Tipo esta persona No sé cuándo van al río Parte 2 El miedoso Mira, Susana, yo te cogí Te metes para los hondos ¡No, tía! ¡Ese no es nadie! ¡Ese no es nadie! Ya te dije, ¿verdad? No te metas para los hondos ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! Pero tú me dijiste a mí Que tú sabes nada Esa no te da ni por las rodillas A ti ¡Párate para que tú veas! ¡Era bromeando, tía! Los que andan sin permiso ¡Qué divertido! ¡Miren! ¡Cállate, tío! ¡Puyn, llegamos! ¡Pero espérense! ¡Hay que guardar la bicicleta, poñita! ¡Puyn, para que no se den cuenta! ¡Vamos! ¡Apérate, a ver si papi No me estás mirando! ¡Guárdala ahí, guárdala! ¡Qué divertido! ¡Me estoy bajando! ¡Ahora sí! ¡Guárdala! El que se escapa de la escuela ¡Pero espérate! La escuela está muy lejos Yo me iba a ir para la escuela Yo me voy a ir para el río ¡Ajá, Mike, no era para la escuela que tú ibas Y te tengo grabado ¡Ay, yo estoy! ¡Yo te la mando a la bota! ¡Yo me voy! ¡Apunda la caca! Tipos de personas cuando van al río El que anda sin permiso ¡Ya me irán, me igual! ¡Ya me voy a bañar! ¡Ay, mira! ¡Yo salí sin permiso! ¡No me paramos, man! ¿Qué es el que se entra ya tiene frío? ¡Yupi, yupi! ¡Me voy a bañar! Tengo frío ¡Major me voy a salir! ¡Ajá, se mamó! La que siempre va maquillada ¡Amiguita, Lali! ¡Ven para acá bañarte con nosotros! ¡El agua está buena! ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¡Miguita, va a ir querido! ¡Ah, amiguita! ¡Que venga a bañarte con nosotros! Yo no voy para allá Porque yo me maquillé Hace como cuatro días Y si hay salón Yo no me puedo mojar El que le tiene miedo al agua ¡Yupi, yupi! ¡Qué divertido! Pero, maquillo ¡Me va a caer bañarte conmigo! ¡No, amiguita! Lo que pasa Es que esa agua es onda ¿Cómo que anda, maquillo? ¡Mira! Tipos de personas durmiendo El que se duerme donde sea El que habla durmiendo El que dice que se va a dormir Y se queda usando su teléfono Yo tengo un sueño Mira, que me voy a tirar la cabeza En la cama Para que nadie venga a joderme Tú verás Cinco cosas que no sabías Hace cinco minutos ¿Buscando a Nemo nos mintió? El que tiene mal dormir Tipos de personas El primer día de escuela El que se devuelve Por cualquier cosa La tímida El que reutiliza los útiles El que reutiliza los útiles Del año pasado ¿Qué reutiliza en la escuela? Estudiante, saquen su cuaderno Que vamos a copiar Está bien, profe Está bien, profesor Está bien, profesor Está bien, profesor Voy a hacer mi tarea Pero, espera, Toma, Kilio ¿Y ese lápiz tan chiquito? Ah, Felipa Lo que pasa es Que ese lápiz Era el otro año Fue que mi papá No me compró Y está nuevo, Toravilla Tipos de personas En el campo Versus la ciudad Parte 2 En la ciudad En el campo En el campo En la ciudad En el campo Tipos de personas En el campo Versus la ciudad En el campo En el campo Abunda la caca Las personas Cuando ven una cucaracha Amiguita, chanchi Vamos a echarle competencia ¿Qué competencia, Mike? Ah, amiguita Vamos a echarle Revuelta más rápida Este yuyuyo Está bien, papi Empecé yo Está bien, Toma Viste, amiguita Duró un rato laiva Ahora te tocaste Sí, amiguita Pero yo te voy a ganar ¿Dónde era? ¿Dónde era, amiguita? Que te voy a ganar Yala, amiguita ¿Y para dónde se fue? No, amiguita Iría todo eso Comía a mi casa Busca el otro Que yo tenga Uy, uy, uy De la que me está ahí ¿Ves? Ay, amiguita ¿Qué fue, amiguita? Me ruido de cucaracha Ay, me ruido de cucaracha Ay, me ruido de cucaracha Amiguita Amiguita Ay, no me tengo miedo Ay, amiguita Tipos de personas En el campo Versus la ciudad Parte 3 En la ciudad En el campo Yo estoy aprendiendo En la ciudad En el campo En la ciudad En el campo Corraba esta camisa Para salir a un agüeito ahorita Quedando limpiecita, limpiecita ¿Dónde era? La copa va a ir a secar ¿Ah? Se va a quitar y una Lo delicado Que son las personas De la ciudad Parte 4 ¿Me quieres? No me quieres ¿Me quieres? No me quieres ¿Me quieres? No me quieres Esa va a ser mía ¿Me quieres? No me quieres Ay, qué leo Dime, amiguita Bueno, no hay panes de orilla Por aquí Bueno, amiguita Por aquí no hay pan ganadería No sé ¿Y entonces? ¿Dónde te vas a comprar en el pan? Bueno, amiguita Nosotros compramos pan En el quemado de Julito Que era caminando Derecho, derecho Doblaste y te juntaste allá Y en el esquino De quemado de Juan Dindy Ahí es que compramos pan El día de Maikilo Se quedó demasiado lejos Pero espérate, amiguita ¿Cuántos panes Que eso quiere? Bueno, Maikilo Yo quería uno solo Para comérmelo con café Pero, amiguita Me lo tenés que diga Ya, antes Aquí yo tengo Abunda la caca Tipos de personas en la escuela El que se escapa El que solo va a molestar Profesor, mira Maikilo Tirándome un papel ¡Ajá! ¡Se mamó! El que solo va a dormir Lo delicado Que son las personas De la ciudad Parte 3 ¡Ay, Dios! ¡Sos perros iguales mal! ¡Ay, po! ¡Oigete! ¡Mínele bajaré El patio entero! ¡No me lo tiras yo! ¡Tení! ¡Pero espérate! ¡Ya necesito Recuerda esta basura Y no hay funda ¡Amiguita! ¡Chanchi! ¡Ay, mamá, quiero! ¡Dame una cubasta Que está en ese lado Para recoger esta basura ¡También! ¡Ahí vas! ¡Esto es lleno para ir tú, Lola! ¡Bueno, espérate! Y en ese cubete Que yo me voy a llevar ¡También, amiguita! ¡Uy! ¡Pero, amiguita! ¡Y paránde tú vas! ¡Ah, amiguita! ¡También está en la caja ¡Ahí vas! ¡Esto es lleno de demasiado! ¡Amiguita! ¡Venga, paquá! ¡Po que me llores revenir a esta basura! ¡Ahí voy! ¡Para que hay Pitulis Carol! ¡Llegó a recoger de casa! ¡Claro, amiguita! ¡Y yo la bajé ahora mismo! ¡Pero, amiguita! ¡T Turningo! ¡Pero, amiguita! ¡Es un nena! ¡Mira cómo yo la recodo! ¡Mira, amiguita! ¡Que es un nena! ¡Y ese loco! ¡No es replica! ¡Aquoo, Marquia! ¡Ajá! ¡Se mamó! Tipos de personas en un cumpleaños El cumpleañero que pide un deseo imposible Deseo tener super poderes y un novio volador Granísimo como el helicóptero Los que bailan para que le den bizcocho El que va solo por comer ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que le llamo a mí! ¿Dónde queda mamá del bizcocho? Yo no sé ¿El que se queja porque le doy un poco de bizcocho? ¡Ya, damiguita! ¡Qué chinchín de bizcocho! ¡Ya les hizo un tacaño! Los que van a explotar a los huevos Los niños cuando van a una persona por primera vez ¿Pero qué problema es que tiene tapa sola? No, pero ella no tiene que... Que veis cosas, señor Hola, yo soy Maikilio Adiós, pero eso es bueno porque yo me llamo Rogelio ¡Ah! Mi papá tiene una pasola de esas Adiós, Maikilio, pero eso es una bendición de Dios Pero, pero, Roja ¿Tú sabes hacer esto? Mira Pero claro que yo no puedo hacer eso Porque yo soy un hombre mayor Yo soy un hombre viejo ¿Y tú? ¿Tú bebes agua? Pero mire, muchachos, esa pregunta Si entiendo que usted me está haciendo a mí Pero venga acá Y esto tú lo haces Pero yo no acabé de decirle a usted Que yo soy una persona mayor Que yo no puedo hacer eso Yo mejor me voy Ah, está bien Adiós Yo como de... Los niños cuando ven a una persona diferente Maikilio Mira que yo estoy más duro que tú ¡Y diacho, amiguito! ¡Qué velocidad! Pero yo sé que le hago más rápido ¡Cámera! ¡Y diacho, Maikilio! Yo ni la vi ¡Eh, amiguito! Yo puedo usar pelota también con ustedes Yo tengo un guante Pero claro, amiguito ¡Y diacho! ¿Y por qué tú eres tan blanco? Oh, porque yo nací así Y yo nací de este color también ¡Y diacho, amiguito! ¿Y cómo tú te llamas? Oh, yo me llamo Joandry Ah, yo tengo oponente gente blanca Y yo me llamo Junior ¡Y diacho, amiguito! ¿Y esas cosas de verdad? Oh, claro que son de verdad Porque son míos Y a mí no me va a gustar ¡Y diacho, amiguito! Tú eres de verdad Y mira los cabellos, blanquitos Parece que tú no eres de este planeta Por eso, amiguito Porque tú eres blanco ¡Vamos, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Esta es me! ¡No, verás! Le voy a decir a ti, amiguito Que tengo un amiguito blanco Y se llama a este blanco Tipo, esta persona Hace un examen El que no estudió La habla, ve, la habla, ve La habla, ve Bueno, yo voy a elegir así Si 5 más 5 son 10 ¿Cuántas son 5 por 10? Que no me la hace Si la hace una pelota al aire ¿A qué velocidad baja? Bueno, esto baja durísimo Que sea lo que yo quiera Ya yo termine ¡Tenga, profe! El que pide ayuda ¿Cuál será? ¿Cuál será? Uy, verdadero o falso La primera El de la larga, amiguita Ah, está bien Muchas gracias ¡Ajá, se mamó! El que hace trampa Gracias, pues, profesor Y me aprovecha ¿Por qué? Lo que estoy observando Abunda la caca Tipo, esta persona es corriendo El que se cansa rápido Ella, amiguita Mira, mango Ya, lo que cayó Comí a buscar Ese mango va a ser mío ¡Dame, no lo voy a coger! Ay, nadie, estoy cansado Que lo cojan ellos Yo me voy a hacer que ir para allí El que corre como Naruto Espe, eso que estamos haciendo aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, amiguita Ah, pero voy a buscar mi tabla Que está bien Vamos ¡Ajá, amiguita! El que nunca se cansa ¡Más allá, mochina, caravana! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otro! Ya, amiguita Estoy cansado Ya, ya, amiguita Te estoy cansado Te estoy cansado Te estoy rápido El que para en el suelo ¡Tompó! ¡Ay, Dios! ¡Le cayó! ¡Cómen, este! ¡Vamos, papá! ¡Légale, me tumbaste! ¡Cómen, rap! ¡Légale, me tumbaste! ¡Yo no voy a pegar nada! ¡Ajá! ¡Se mamó! Tipos de personas en vacaciones El que preferiría ir a la escuela ¡Ajá! ¡Yo odio las vacaciones! Porque siempre me mandan a buscar leña ¡Siempre me mandan a buscar leña! El que se va de visita al campo ¡Eh! ¡Yo no sé para cómo me mandan para el campo! ¡Ella sabe que a mí no me gusta venir para acá! ¡La mamá aquí de aquí! ¡Monte! ¡Monte! ¡No puedo bailar con nadie! ¡Yo odio el campo! ¡Ajá! ¡Se mamó! El que aprovecha por hacer sus travesuras ¡Amiguitos! ¡Mate un balón de una vez! ¡Monte un balón de una vez! ¡Monte un balón de una vez! El que se le pasa en el teléfono ¡Yo voy a una partida esta hora! ¡Dale! ¡Cállate la zona! ¡Cállate la zona! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me tomaron! ¡Me tomaron! ¡Quieres! ¡Por tu cuerpo me tomaron! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Me chuta de partida! ¡Me chuta de partida! ¡Me mueva nadie! ¡Que yo no se me juzgaba! ¡Ven! El que se va de playa ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Me voy para la playa! ¡Ven! 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 ¡Cuidado que voy por ahí! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Eriache! ¡Mero Maikido ya no voy a fallar! ¡Ay sí! ¡Ya le decía, amiguito! ¡Fue que me fallaron los frenos! ¡Ey! ¡Tú eres loco como yo! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Hasta allá! ¡Mira! ¡Huele rico! ¡No, muchachos! ¡Yo de la pañacería! ¡Es pa que pañemos pañemos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Y tú Maikido va! ¡Pero claro, amiguito! ¡Yo no le tengo miedo a nadie! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para aparente! ¿Cómo nos vamos a respair? ¡Oh! ¡Si tumbamos 10 guavas! ¡Son 9 para mí y 1 para ustedes! ¡No me loco! ¡Yo lo que estoy diciendo! ¿Quién quiere que se va a subir a la mata y quién se va a quedar abajo? ¡Pues si viene dueño! ¡Vámonos a respair! ¡Que respaira no respaira! ¡Tú eres que te va a quedar abajo acechando! ¡Ya está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye Maikido ya tú sabes! ¡Nosotros nos vamos subiendo a la mata! ¡Y tú te quedas acechando! ¡Yo! ¡Esta mira, diablo, lo que tu va a decir! ¡Está bien Jefe! ¡Yo va a estar allá de ese x curse! ¡No viene a nadie! ¡Súbase! yo no le tengo miedo a nadie este pues si viene gente este ya tú estás viendo guayaba para allá si amiguitos yo vi una guayaba pero tú me preguntaste que si yo la había visto yo la vi pero antes de ayer no hay calle te sigues echando porque no venga el dueño ay amiguitos y amiguitos y viene una vaca amiguitos viene de ayer para acá oye maiquillo me está guillando ya tú no me vas a hablar cuando venga el dueño está bien mi jefe chiquito tú a verás cuando venga el dueño de guayaba y hasta hasta cocotá porque al parte de arriba no hay ninguno ay mira el dueño no 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 maiquillo no soy yo tía yo pensaba que eras el dueño y ahora se me subí el corazón a la boca cállate pendejo y sigue buscando está bien maiquillo ay ay marita ay mamita pendejo y chañete y chañete y chañete y chañete y chañete y chañete y TE ¡No lo necesito! Se lo voy a enseñar a mi amiguito, la verá La verá, se lo voy a enseñar La verá, cuando yo llegue a donde mi amiguito se van a poner más felices ¡Amiguita Chanchi! Ideal, ¿y qué fue eso? ¡Soy yo, My Killian! Gracias, My Killian, me asustaste Pues sin querer querían, amiguito ¿Tuviste mi avión? Eh, gracias, My Killian, ¿quién te hizo ese avión? Amiguito, ya me invitas con mi mente Y tu avión vuela ¡Claro, amiguito! ¿Tú quieres probarlo? Sí, amiguito, vamos a jugar tirándole ¡Está bien, amiguito! ¡Vete para allá! ¡Está bien! ¡Apar, amiguito! ¡Elléalo, amiguito, por tu avión vuela! ¡Apar! ¡Elléalo, amiguito! ¡Apar! ¡Amiguito, estamos lejísimos para allá! ¡Está bien, amiguito! ¡Apar, amiguito! ¡Apar, amiguito! ¡Tíralo! ¡Tíralo, amiguito! ¡Ahí va! ¡Tíralo! 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 ¡Ah! pero yo no sé tirar entonces ¡Agarra ahora! ¡Elléalo, amiguito! ¡Pero tú botaste el avión! ¡No la bote, amiguito! ¡Míralo ahí atrás de ti! ¡Állate, amiguito! ¡No está aquí! ¡Elléalo! Me boté el avión y se fue Amiguita Ya, yo tengo un hambre Amiguita, tú me pones un chingo galletita ¿De cuál galletita, amiguita? De esa amiguita que tú estás comiendo ¿De mi galletita? ¿Tú estás comando, loco? Sí, amiguita, de esa misma No Yo le voy a dar, amiguita, que tú no me vas a dar Pero claro que yo no te voy a dar, amiguita Está bien Yo no quería galletita Otro día, cuando yo tenga algo, a mí no me pica ¿Tú estás comando, loco? Ey, crack, yo le voy a dar de mi galletita Yo le voy a dar de esta para mañana Qué bueno de comer Yo me voy a quedar quieta Que me se me baje la altura Pero espérate Ya yo sé lo que le voy a hacer a Marquillo, pues, Ambrose Pero espérate, ¿dónde fue que yo la dejé? Ah, ya yo sé Yo la dejé fue una mate de plátano Míralo aquí la manzana de plátano que me regalan de Día de Reyes ¿Dónde será que yo la voy a enganchar? Ah, pero míralo aquí Vení Ajá, se mamo Amiguito, 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 adivina lo que yo vi allí Ay, qué amiguito, te he encontrado Amiguito, una cosa que damos paso una sola avena Amiguito, una rayita gigante Eso no, amiguito, allá hay una mate de naranja que está creciendo manzana Ah, dónde está, amiguito, para comerme la torita Tú me vas a dejar ir con mi manzana, ¿verdad? ¡Pero claro, amiguitos! ¡Vame a buscarla! ¡Ah, porque hay más atrás! ¡Aquí, lo mírala ahí ya! ¡Ey, ya, amiguitos! ¡Qué manzana ni más grande! Sí, amiguitos, y buena que son ya, yo me comí cojado. ¡También, amiguitos! ¡Apérame ahí! Tú verás esto, pues, hambroso. ¡Ey, ya! ¡Lenicó a la tinología! ¡Una manzana en una mate naranja! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Aquí, lo que no me vas a dejar la manzana! ¡No! Tú verás. ¡Yo me la voy a llevar aquí, mimito! ¡Para que nadie me pida! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero esto me sale de mentira! ¡Sanchez! ¡Está bueno, pues, hambroso! ¡Abunda la caca! Te he andado buscando, Iron Gallina. ¡Ay, capa amarilla! ¿Tú nunca me buscaste? Yo siempre estuve aquí. Iron Gallina, no te hagas el chistoso. ¿Acaso me dijiste chistoso? Sí, lo acabé de decir. Te reto a una batalla. ¡Oh! ¿Que me retas a una batalla? No lo creo. ¡Adiós! Yo sigo pa' dramatización. ¡Ya verás, me voy a cambiar el amor. Hola, no, 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 no. ¡Ya verás, voy a hacer una novela! Hola, lagartijón. Hola, me llamo Julieto. ¿Y tú? Yo me llamo Rocoloco. ¡U-A-U-A! ¡Yo soy el mejor actor de... A ver, me voy pa' aquí la pa' seguir haciendo la dramatización. A ver, voy a hacer una dramatización que ahí está volando. ¡Hasta que te veo, caco loco! ¡Yale! ¡Ese sí vuela laísimo! ¿Dónde será que cayó el loco ese? Yo creo que fue pa' acá. Yo mejor le voy a buscar pa' acá. ¡Ah, pero mírala allá el caco de loco! ¡Yale! ¡Esa cosita tan bonita! ¡Yale! Pero esto parece una novela para sí. ¡Yo me voy a jugar para allí! ¡Dale, va! Déjame llevarle este pedacito de leña, mami. Pa' que no me joden 30 días. ¡Sí, bueno! ¡Buenos socios! ¡Buenos! ¡Ya usted no puede bailar! Ahora tengo mi propia novela. ¡Sí, sí, ya lo sabemos! ¡A nadie le importa! ¡Ese es envidioso, Iron Gallina! ¡Ese es el nombre, amiguito Marquilio! ¡Déjame ver lo que está haciendo! Amiguito Marquilio, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Amiguito Chanchi! ¡Aquí juegando con mis dos muñequitos! ¡Ese es el nombre, amiguito! ¿Y quién te dio eso? ¡Amiguito! ¡Ese me lo dieron a Navidad! ¡Y ese me lo regalaron en el reino! ¡No, amiguito! ¡Los muñequitos no! ¡Esa cosita lo que está en el tronco! ¡Ah, amiguito! ¡Ese! ¡Ese es una nave espacial que yo me encontré allí! ¿Cómo, amiguito, una nave espacial? ¿Tú no sabes lo que es eso? ¡Claro, amiguito! ¡Que yo sé lo que es eso! ¡Ese es una cosa que estaba allí en la basura! ¡Y yo lo cogí para jugar! ¡No, amiguito! ¡Ese no es una basura! ¡Ese se llama Diffano, Edpo! ¡Qué idioma, amiguito! ¡Qué nombre más bacano! ¡Le pusiste mi nave espacial! ¡Diffano, Edpo se va a llamar ahora! ¡Amiguito, no! ¡Ese no es una nave espacial! ¡Ese se usa para escuchar música! ¡Mira, que es mentiroso! ¡Ahora, ¿dónde está la música? ¡Yo no la escucho! ¡Que ni sabe lo que es eso! ¡Tú verás la engañada que le voy a dar! ¡Ah, míralo allá! ¡Amiguito, mira esta nave espacial que también yo me encontré allí! ¡Yala, amiguito! ¡Esa nave espacial sí es grande! ¡Sí, la misma es mejor que la tuya! ¡Amiguito, yo sé que tú no vas a querer! ¡Es que, amiguito, que yo no voy a querer! ¡Se cambia mi nave espacial y por la tuya que es más mejor! ¡Ay, ñiño, tú me quieres engañar a mí! ¡Claro que no, amiguito, que yo no te quiero engañar! ¡Se guarda en mi nave espacial y hay un gallino! ¡Está bien, vamos a cambiar, pero tú me estás engañando como quieras! ¡No, amiguito, toma! ¡Ese palomo, esta nave espacial es más grande! ¿Y por qué yo quiero esta vaina? ¡Esto, difono y esto, yo lo voy a vender en 20 mil! ¡Engaña, machito! Mami, ¿crees que ella es tígara? No me quiso dar quite y le voy a vender este anillo. ¡Amiguito, machilio! ¡Sí, mi amiguito, chanchi! ¡Mírate el anillo, que yo lo cogí a mami! ¡Ey, ya, amiguito, regálamelo para mí! ¡No, yo no te lo puedo regalar, pero vamos a salir a venderlo para los dos! ¡Ah, pues está bien, vamos! ¡Ey, ya, amiguito, mira aquella magia allá! ¡Ay, sí, vamos a venderle el anillo! ¡Pues está bien, vamos! ¡Apírate, que soy yo, que se lo voy a vender! ¡Señora Cataixa, de casualidad! ¿Usted quiere ese anillo? ¡Mira, muchachos, si tú me sacas el corazón por la boca! ¿Cómo me lo vas a sacar el corazón por la boca? ¡Dígame, ¿quiere el anillo sí o no? ¿De cuáles anillos que ustedes me están hablando? ¡Ah, señora, mire, este anillo, que tiene oro platinado y piedra! ¡Holga, con ese susto que ustedes me hicieron pasar, no lo voy a comprar en ningún anillo a ustedes! ¿Seguro? ¡Segurísima, que usted no lo quiere! ¡Se me laigan, de ahí! ¡Se me laigan, de ahí! ¡No, señora, yo no se la quería ver nada! ¡No, yo no sé! ¡Pregúntale a quien hay muchacha que están allá! ¡Ah, también, amiguita, Yuca, gracias! ¡Ah, qué fue ahora! ¡Checálela! ¡Checálela, como hiciste ese copo el gasolina! ¡Como quedamos el gasolina! ¡Amiguita, todita! ¿Ustedes quieren ese anillo, Wendy? ¿Qué anillo, ni anillo? ¿Y tú no ves que estamos quedados? Sí, amiguita, pero si ustedes la compran, no van a estar a quedar. ¿Cómo que no vamos a estar a quedar? Si yo te compré el anillo, no tengo para comprar el gasolina. Sí, amiguita, pero si ustedes me lo compran, yo se lo vendo a uno más a otro. Oye, niño, vete de ahí, nosotros no tenemos dinero. Por favor, compre un anillo. ¡No! ¡Díjale, amiguita, fue esto! ¿Cómo fue mi culpa? ¡Vamos, ahí vámonos! ¡Ay, Kilio! Ahora vamos para el pueblo y si no lo compran. ¡No, no, amiguita! Yo mejor tengo otra mejor idea. ¿Pero cuál idea que tú tienes? La idea es que yo no voy a vender nada de anillo contigo, porque fue tu culpa, no ando a comprar. ¿Cuál mi culpa? Sí, pues fue tu culpa. Envídate, envidiarte a un amiguita para siempre. No vas a decirme, fuente. Adiós, huelfero. Adiós, huelfero. ¡Piella, papá, la tijera! ¡Díjale, Feidy! ¡Piella, papá, la tijera! ¡Díjale de nuevo! Si piega de nuevo, no voy a jugar. ¡Piella, papá, la tijera! ¡Díjale! Marquilo siempre, piega. ¿Tú sabes por qué yo piega? Porque esto es un pededor. ¡Díjalo, déjalo, déjalo! ¡Vamos a jugar a otro hueco! ¡Para que tú veas que ya te ganó! ¡Vamos a jugar! ¿Vamos a jugar? ¡Vamos a jugar! ¡El que tira el hallazgo va más lejos para allá! ¡No está bien, vámonos! Toma, Marquilo, a ver si tú me vas a ganar. ¡Para, vámonos, huel! ¡Díjale de nuevo, para que tú vas! ¡Que tú no sabes largar! ¡Tira tú ahora! ¡Díjale, pues tú la laigaste para allá! ¡Tú verás! ¡Díjale, amiguitos! ¡Tú no sabes largar! ¡Díjale, pues tú no sabes largar! ¡Díjale, pues tú no sabes largar! ¡Díjale, Marquilo, pues tú no sabes largar! ¡Hue, hue, hue! ¡Tú quieres, güey! ¡Cuando yo te vuelva, güey! ¡Te guardas y cojías! ¡Tú verás! ¡Hue, que tú quieras que te lo vas a enseñar! ¡Hue, hue, hue! ¡Oye, Marquilo, va peleando como una yegua! ¡Díjale, Marquilo! ¡Díjale, Marquilo! ¡Díjale! ¡Estoy preparado, casi estoy! ¡Díjale, Marquilo! ¡Díjale, Marquilo! ¡Ey, güey! ¡Ey, díjale, chico! ¿Qué es lo que está haciendo mi amiguito Marquilo? ¡Ey, ya, yo voy a ver! Amiguito Marquilo, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¡Ey, amiguito! Aquí poniéndome jolita para darle cogido a dientico que me hizo trampa juegando ¡Ay, dientico se va a joder! ¡Y yo, por lo menos, cuando tú le das cogido! Pero claro que no, amiguito, que tú no puedes ver porque eso es entre yo y entre mí Ah, bueno, pues está bien, amiguito Yo voy a poner mi amiguito dientico para decirle que Marquilo se está preparando para darle cogido ¡Estoy quedando jolitísimo! ¡Tú verás! ¡Va a ser cincuenta! ¡Ay, dientico, tú no sabes! Yo sé que ya se la y no te voy No, no es eso Es que Marquilo allí se está preparando para irte cogido Y mira, ¿dónde está? Allí, de aquí la hora de la cerca llegando más para acá ¡Pues vamos para allá a ver si va a hacer algo! ¡Ven, vámonos, caíme atrás! Espérate, míralo allá, ¿dónde está Marquilo? ¡Dámelo allá! Sandy, espérame aquí Entonces se me va a dar cogido a mí Amiguito, ¿y qué te dijo eso? Nadie me dijo, pues mirame aquí Pero, pero, ¿ya se está, amiguito? No te eches para atrás, mira para adelante Amiguito, mira eso ¿Qué es que, amiguito? Si ahí no hay nada ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ese es el pendejo! Tengo ahí verteando este hilo Para volar una chichuigua ahorita ¡Ay, Kilio! ¡Yeme, amiguito, John! ¡Mire el avión que me ha regalado! ¡Sí, yelo, amiguito! ¿Qué tecnología? ¿Un avión de papel? No, amiguito, tenemos un avión de papel Y no, esto es algo mucho más mejor ¡Sí, yelo, amiguito! ¿Y de qué herramienta está hecho ese avión? ¡No, amiguito! Tengo material y bueno Porque me lo trae en de Nueva York ¡Ey, yelo, amiguito! ¡Pues se avión vea! ¡Sí, amiguito! ¡Vola muchísimo! ¡Vamos a volarla para que tú veas! ¡Sí, amiguito! ¡Pero yo le voy a esto primero! ¡Pues está bien, toma! ¡Ey, yelo, amiguito! ¡Pues tú tienes fuerza! Amiguito, se no es así Tú verás cómo es ¿Viste, amiguito? ¿Cómo es? ¡Ey, yelo, sí, amiguito! ¡Láigalo para acá! ¡A para! ¡Ey, yelo, amiguito! ¡Ey, yelo, amiguito! ¡Ey, yelo, amiguito! ¿Y para qué cojas para que ha tirado con los ojos cerrados? ¡Ah, está bien, amiguito! Tú, amiguito, ahora sí ¡Ey, yelo, amiguito! ¡A para! ¡Yelo, amiguito! ¡Lo enganchaste! ¡No, amiguito! ¡Eso fue parte de la acrobacia! ¡Ah, pues va a buscarlo que esté por aquí mismo sentado ¡Está bien, amiguito! ¡A para mí! ¡Ey, yelo, amiguito! ¡No te preocupes que yo la voy a bajar! ¡Ey, yelo! ¡Ey, yelo, le ponió la tumba de una vez! ¡Pero yo no la alcanzo! ¡Ey, yelo, amiguito! ¡Tú no sirve ni para eso! ¡Vete a perder que lo voy a tumbar yo! ¡Ah, bueno! ¡Está bien, amiguito! ¡Ey, yelo, amiguito! ¡Viste, amiguito! ¡Qué fácil era! ¡Amiguito, no vamos a seguir jugando! ¡Amiguito! ¡Yo no puedo jugar contigo porque tú ni un avión se me tumbar! ¡Amiguito, pero dame otra segunda! ¡Te puedes retirar la última vez porque me voy! ¡Prepárate, amiguito! ¡Que voy con toda mi fuerza! ¡Ay, le dio! ¡Ey, dios! ¡Ey, yelo, amiguito! ¡Qué tiro! ¡Pero, amiguito, se fue! ¡Pero este sí está como difícil! ¡Pero esta, caral! ¡Esto está demasiado difícil! ¡Verdad, yo no voy más de una! ¡Vaya, ya ve! Yo estoy calculando, a ver, ¿cómo es que yo lo voy mal? ¡Cállate, que me desconcentra! ¡Ya, me callo! ¡Ya me desconcentraste! ¡Toma, imálo tú! ¡Toma, como que se me un cubo! ¡Ay, no, Marquilio! ¡Málo tú, que yo no sé! ¡Toma, es que Dios no sabe! ¡Yo sí sé! Marquilio, pero tú siguras! ¡Apérate, amiguito, que yo lo estoy demando! ¡Dile tú, petaca! ¡Sí, sí! ¡Eh, Marquilio, porque así está ahí majo! ¡Claro, amiguito, que tú casi ahí majo! ¡Mejor cállate, mejor! ¡Pero, Marquilio, no era mi tú y no! ¡Ey, dios, amiguito, veidá! ¡Ay, malo tú! ¡Ey, dios, amiguito, que era pidea! ¡Ey, tú eres inteligente! ¡Lo estoy terminando! ¡Toma, chale, si terminalo tú! ¡Diale, yo casi lo tenía ahí majo! ¡Ey, cubo, ustedes me los armaron! ¡Miren, miren! ¡Ay, chile, ella es este! ¡Dile que lo tenía casi ahí majo! ¡Sí, que lo tenía ahí majo, era yo! ¡¿Toma, me loco?! ¡El que la metió el cerito, pillo! ¡Oye, cállense, malo dos! ¡Ya me hicieron pidea! ¡Ahora tengo que armarlo de nuevo! ¡Oye, malo de nuevo, muy loco! ¡Oye, petaca! ¡Ey, chancho, como yo! ¡Que no se bañan y yo se pillo! ¡Yo lo estoy escuchando, usted, Lero! ¡Lero, Lero! ¡Pastilero! ¡Que no te bañas! ¡Que yo no me cepillo! ¡Que ya le mueran! ¡Ya, Lero, Mike, yo te metiste ahí medio! Pero lo que tú no sabes es que yo tengo como tres meses sin cepillarme ¡Ah, corazón, que no pudimos más, Cubo! ¡Tápense la Nelly, para que ustedes van como la armamos de una vez! ¡Ya dale, amiguito, que me la tapamos los dos! ¡Ahora sí! ¡Ay, no, amiguito! ¡Pasame, Cubo! ¡Venga, se está durando demasiado! ¡Pasá bien, Tama, Mike, Kili! ¡Tá verá, amiguito! ¡Que ahora sí la voy más! ¡Este cubo como que no es el alma! ¡Yo le iba a ir un chumado! ¡Ay, Mike, Kili, lo desbarataste! ¡Mike, Kili, te jodiste! ¡No fui yo que lo desbaraté, no! ¡Fueron ustedes que me dijeron que lo like! ¿Cómo que fuimos nosotros? ¡Mujer, cállate! ¡Vamos a ver si suyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí me jodiste! ¡Ay, Mike, Kili, ahora sí me digas que te jodiste! ¡Y me jodiste, adiós o relajante! ¡Mike, Kili, dale al ajo que dañaste el cubo, mira! ¡Ay, Domi! ¡Pero espérense! ¡Yo tengo una idea! ¡Pásame el cubo! ¡Cuál idea! ¡Espérate! ¡Pero es que es lo que tú vas a hacer! ¡Mira! ¡Como es que vos decimos, vamos a verlo por tu logro! ¡Esa idea la dije yo primero! ¡Cállate, Mike, Kili! ¡Ay, me lo petate! ¡Pues está funcionando! ¡Claro, amiguito! ¡Miren qué fácil es el mello! ¡Ey ya, amiguito! ¡Dame a verlo! ¡Mike, Kili, lo desbarataste! ¡Ay, Kili, ay, mamá, hola! ¡Adiós, amiguita, ¿cómo estás esperando? ¡Ajá, se mamó! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Yupi, agárralo y tírala de una vez! ¡Agárrala, agárralo! ¡Me gusta este jueguito! ¡Ese es mi turno! ¡Hácelo para acá! ¡Dale! ¡Toma! ¡No verás que tiro más insoportable! ¡Va a tirar! ¡Viste, que va a caer! ¡Viste, viste! ¡Mira cómo se vuelve para acá! ¡Uno, dos y cinco! ¡Yupi! ¡Me toca renueva a mí! ¡Va a mí, mi cura! ¡Y no te bañas! ¡Dale, Mike, Kili! ¡Tiráte lo ves y la pelota se enganchó allá! ¡Lo que pase, amiguito! ¡Que la pelota se parqueó sola! ¡Vá, búscala, vete! ¡Tal vez, yo la voy a buscar! ¡Pero voy a tirar dos veces! ¡Consiguen! ¡Va a tirar dos veces! ¡Sí, entonces se mueve a tramposo! ¡Como que yo he tirado dos veces! ¡Eso no me gusta jugar contigo! ¡Por eso mismo! ¡Por tramposo que suene! ¡Ahora me toca a mí, por estar de tigre! ¡Ya verá! ¡Va a tirar todas las veces que yo no quiero! ¡Mira qué tiro más bacano! ¡Oye, no, este juego está como aburrido! ¡Vamos a jugar otra cosa! ¿Y qué juego vamos a jugar, amiguito? ¡Oh, amiguito! ¡Vamos a jugar! ¡Apar y bate! ¿Y cómo se juega eso, amiguito? Porque yo nada más he jugado ¡Tira y batea! ¡Napar y batea! ¡Pero, Mike, Kili, eso es lo mismo, buen bruto! ¡Ah! ¡Po, po, 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 po! ¡Po vamos a jugar! ¡Pero espérate! ¡Está faltando un bate! ¡Amiguito! ¡Pero vamos a batear con las manos! ¡No, Mike, Kili! Que ese juego se juega con un bate ¡Ah! ¡Yo tengo una en mi casa con la que me le regalaron derecho Porque no era mi cumpleaños Y tampoco era Navidad ¡Pero, Mike, Kili, estamos pidiendo tiempo! ¡Va a buscar el bate, entonces! ¡Nial! ¡Igual tiene yo que yo, amiguito, así! Entraba a mi habitación En el patio de atrás Para buscarlo yo ¡Claro, amiguito! Que esa es su casa ¿Cómo yo lo voy a buscar yo? ¡Ah! ¡Po, po, 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 po. ¡Pero, Mike, que yo la voy a buscar! ¡Po, está bien, yo te paro aquí! ¡Ay, yo me voy caminando porque yo estoy cansado! ¡La curalaza, la curalaza! ¡Ya no puede caminar! ¡Ay! ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? Yo ni sé qué le falta Yo mejor no voy a cantar ¡Ay, no! ¡Pero bañar, y bate el loco, oye! Si mi amiguita se supiera Que este bate no estaba ningún en mi casa Que estaba en la basura Yo me voy corriendo Para llegar más rápido Amiguito Chanchi Ya está ahí el bate, vamos a juegar Pero espérate, ¿y dónde está el bate que yo no lo veo? Amiguito, ¿tú estás relajando? Vámonos a juegarme Pero con guay bate que yo no lo veo Amiguito, míralo aquí el bate que vamos a juegar Pero Machido, con razón que yo no le vi a ese bate tan chiquito Y rosado ¿Chiquito? Ese bate da unos ronron grasos Para allá que va lejísimo No amiguito, no vamos a jugar con eso porque somos chiquitos Vamos a jugar con un palo mejor para allá Pero, pero, pero Este es mi chico, caminante ahí para allá Y para acá y para todos los lados Envíe ese piso, amiguito para siempre No me abres ni me cuesta, diablo, espérate Pero Machido, a ver, vamos a jugar con el palo Que es tuyo, pues si acaso No, 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 no No, no, no Bien, bien Cuidado que voy por ahí Yo quiero el suelo que me va a chocar Y ahora, este montaje nunca quiere prender Yare, mire el montaje de aquí, no quiere prender, ese o no sirve. Bótalo. Te aprendió muy pequeño. Su tenejo, déjese de dar este montaje que me está llenando de humo. Yare, su tenejo, sí, cámbiale la bujía para que no bote de humo. Usted está celoso, es porque el mío corre a 100.000 con 15.000. Oye ahí, oye ahí, vamos a hacer una carrera para que tú veas. Ah, pues tú quieres hacer carrera, pero vuelve para acá. Ya verás que te voy a ganar, son 50.000. Yare, mire, 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 está aquí. Chachi, ¿cuánta? En sus marcas, listas, fuera. Yare, Chachi, por tu culpa no se le dé bien. ¿Dónde fue mi cubipa? Ahí soy lo que estoy manejando. Güeje, 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 te gané. Ay no, vamos a jugar a otro juego, porque esto no me gusta. Mira, mire, capaz que le ganaron, no quería seguir jugando. Es como un torneo, está bueno. Vamos, 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 vamos. Amiguita, vamos a jugar ahí. Es que era aquí, mamón. Está bien, vamos. Ey, Yare, tú estás en eso, tú sí corre lento. Que yo soy lento, y yo corro más rápido que tú. Yo soy el que corro más rápido que tú. Ah, pues mucho una carrera. Está bien, este es para acá. Maquillo, agarro mi ahí. Ay, ay, ay. Uno, dos y tres. Esta carrera sí está buena. No, no. Uh oh. Gané yo, gané yo, gané yo. Gané yo. Gané el ará. Pero espérate, Maquillo y me refrego. Ah, amiguita, míralo aquí. Maquillo, acá me refrego ahora mismo. Ahora, amiguita, que me estaba esperando. Abunda la caca. Euspiria. 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 Mere usted, dejé eso. Voy a hablar con Ma... Voy a hablar con Ma... Voy a hablar con Maicon. Euspiria. Amiguita, voy a tomar por allí Mira Maikiro, deja estar mandando, que tú no estás sentado Yo no estoy sentado, amiguita, no Yo estoy acostado Ah, como es razón, dejate ir mandando No, amiguita, me callo Ay, no, yo estoy cansado, vamos a jugar algo ¿Y qué jugan? Sí, amiguita, ¿y qué vamos a jugar? Ay, sí, tengo una idea, vamos a jugar un de tres maripositas lindas Ay, sí, qué bacano Amiguita, está listo, prepárense, que voy a jugar un de tres maripositas lindas El que tenga el más bonito, ese es Ganó Chachi, que está más bonito ¡Pueste, buen loco! Un de tres maripositas lindas, el que tenga el cuatro más lindo es Ganó, amiguita, está listo, buen loco Amiguita, ya tengo ni idea Vamos a ponerle el muñeco, sin gol ¡Ay, sí, yo encando! Amiguita, vamos a ponerle el muñeco No loco, no loco Uño, ya tengo ni idea No, no loco Él no es una mapo No, no loco, no loco Pues que yo no lo vi Espera, ¿qué? Yo no lo he visto Yo ni sé cuál es tu muñeco ¡Tu muñeco! Nosotros no lo escondimos, ¿no? ¡Tú, ya me voy a! ¿Y tú qué aquí? Yo no sé ¿Qué tú, Mario? ¿Qué sabe? Bueno, amiguito Oye, si habla, te voy a dar lo tuyo Si no me voy a decir mi muñeco, no voy a dejarlo Bueno, amiguito, que le parás a ella yo Porque yo me voy Bueno, no se vi ¿Por qué me voy a llegar? Ay, mi muñeco Amiguito, te gola Te voy para, fue que lo escondió ¡Mi muñeco! Te voy a ir Un chico rojo Vámonos, cójalo allá tú mismo Ah, está bien Güey, lo voy a poner ahí Pero menos lo cuento ahí Estoy desenterando piedra Para venderle en el mercado Espérate, yo voy a poner mi papita Porque después Marquillo me pide Amiguito, Marquillo, vamos a jugar Estoy aburrido Y dale, amiguito ¿Y qué vamos a jugar? Y qué, Marquillo Si yo no sé qué vamos a jugar Ah, amiguito Vamos a jugar Ay, el que brinque más alto ¿O está bien? El brinquece yo No verás cómo es que se brinca Viste, brinca Pero tú no sabes brincar Mira cómo es que se brinca Pero tú no sabes ni brinquecear Me voltee para atrás Para que tú veas Brinquece todo para que yo No, pero yo hice seis trucos Se te salió un feo Mueve, mueve Ese sí es mi truco profesional ¿Para que tú veas que yo soy el mejor del brincador? Y dale, amiguito Dame de esa papita ¿Pero de cuál papita? Ah, amiguito De esa que está ahí Es tu papita Es la papita mía Sí, amiguito Yo sé que es tuyo Pero tú eres mi amiguito Y si tú me das otra chín Vamos a ser mucho más amiguitos que somos Está bien, Maikira Pero yo te voy a dar Para un chín Está bien, amiguito Dame mi chín Yo quiero también Y yo también ¿Tú le vas a dar a todos ellos? Yo te diré a ti solo Amiguito Pero yo te voy a dar Para un chín, chín A cada uno ¡Yupi! Ay, nos podemos ¡كن me pegó tu remota! Pero ustedes se comieron todo lo que prop kno no me dejan a Amiguito ¿Ustedes saben correr? Porque allá yo me atrás ¡Mis papita! ¡Amiguitos! ¡Corre! Está haciendo una escritura de piedra, ¿sabes? Pasó un cabrón en esta piedra. Pero el mío va a quedar el mejor. Ninguna de las ruedas que va a quedar el mejor. El mío que va a quedar el más bacano que ustedes. Oye, mamá, que lo cayó toda la boca, que tú siempre quieres salir y ganar. Es mi hija que yo gano nunca. ¡Ay, ñañe! Ustedes son una tramposa. Dicen que yo me callo para ustedes ganar. ¡Wah! ¡Wah! ¡No me voy a callar nada! ¡Lero, leero! ¡Pa' ti, leero! ¡Pa' ti, mongo! ¡Te descampongo! ¡Marquilo, cállate! ¡Ya, amiguito, me callo! ¡No le tengo miedo a volar! ¡Eh, mamá, quiero! Yo no voy a seguir haciendo nada contigo. Y me voy. ¡Hasta yo me voy porque yo vine con él! ¡Ay, ñañe! ¡Mama es lindo! ¡Trabajo yo con esa piedra! ¡La tuya, para si acaso! ¡Y si acaso, tú verás! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Molita se sabe porque yo la tengo buen buen! ¡Pero tú verás cuando yo la agarre! ¡Tú verás! ¡Y ese quién es! ¡Oh, oh! ¡Con esta que yo la voy a hacer más bacano que nunca! ¡Ya verás! ¡Marquilio! ¡Amiguito, Marquilio! ¡Gato, pa! ¡Marquilio! ¡Ya le estás cagando! ¡Ya le estás cagando a tu hijo! ¡Porque tú y padeces loco! ¡Marquilio! 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 ¡Eh, ya le! ¿Y quién es que me estás llamando? ¡Mami! ¿Qué son esos muchachos? ¡Pues estoy moletando! ¡Tú verás si siguen moletando! ¡Tú verás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Le voy a dar una sorpresa! ¡Ay, no! ¡Si me voy por ahí, Marquilio! ¡Yo me voy a ver! ¡Esto está quedando nuevito, nuevito! ¡Amiguito, Marquilio! ¡Ni vieron quién dio suerte! ¡¿Qué tú eres, amiguito?! ¡Párate sin mirar para atrás! ¡Te llégale! ¡Amiguito, canique! ¡Y eres tú! ¡Pues claro, amiguito, Marquilio! ¿Tú no me conoces? ¡Yo no te creo, no, amiguito! ¡Háblame cómo tú y yo conocemos esa parte! ¡Yo tengo películas raras! ¡Eh, ya, amiguito! ¿Y cómo te permite hablar con uno? ¡Amiguito, olvídate eso! ¡Yo te cuento después! ¡Mirá lo que yo te traje! ¡Eh, ya, amiguito! ¿Y qué es esa cosa así como blanca? ¡Háblalo para que tú veas! ¡Eh, ya, amiguito! ¿Para qué eso? ¡Ay, ya, yo sé! ¡Marquilio! ¡Eso no se usa así! ¿Y cómo, amiguito, se usa eso? ¡Eso se usa en Estados Unidos para limpiar eso! ¡Amiguito! ¡Aquí no se usa eso! ¡Mira qué loco se usa aquí! ¡Mira, amiguito! ¡Aquí se usa eso! ¡Adiós! ¿Y por qué eso fue? ¡Mira, amiguito! ¡Suscríbete!